¿Cómo está toda esa pandera youtubera, toda esa banda ciber? Y ahora aquí me tienen de regreso haciendo un nuevo video. Este video va a tratar sobre cómo podemos llenar 5 arreglos o hasta más con un solo arreglo en Java. Así que comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es declarar nuestro arreglo, que es de tipo entero, que tiene o va a ser de un tamaño de 10 posiciones. Después vamos a poner una variable de tipo entero y la vamos a inicializar en cero, ya que la función de esta variable es la de un contador. Después vamos a poner un ciclo de Y, que es el encargado de hacer los 5 arreglos y llenarlos automáticamente. Pero primero les voy a explicar lo que está dentro del ciclo de Y. Aquí tenemos nuestra variable aux y le ponemos más más. El más más quiere decir que va a ser un incremento en 1 o le va a sumar 1 a lo que valga auxiliar. Es decir, auxiliar le ponemos que vale 0. Auxiliar vale 0, le ponemos más más, súmale 1, le estamos diciendo. Auxiliar vale 0, 0 más 1 es 1, entonces ya no vale 0 sino 1. Ya, auxiliar vale 1, entonces ponemos más, más, aumentale o súmale 1. Entonces 1 más 1 son 2 y así sucesivamente va aumentando en 1, le va a sumar 1. Entonces ponemos un ciclo for. Este ciclo for es el encargado de llenar nuestro arreglo con números aleatorios. Aquí tenemos este renglón es el que se encarga de generar números aleatorios. Bueno, vamos a llamar nuestro método random, se llama aleatorio. Y después ya que genere los números, los vamos a almacenar en nuestro arreglo. Entonces en la parte de abajo le ponemos arreglo. Va a ser igual al número aleatorio que se generó y lo va a guardar en arreglo. Ponemos next in porque queremos que se generen números enteros. Adentro de los paréntesis del next in ponemos 30. Aquí ponemos el rango de donde queremos que se generen los números aleatorios. O sea, puede generar cualquier número aleatorio mientras esté en el rango de 0 a 30. Por eso puse 30. Lo quiere decir en el rango de 0 a 30. Y los va a guardar en el arreglo. Después ponemos una impresión de pantalla para que vean cada vez que se genere un nuevo arreglo. Y vamos a mandar a llamar nuestra variable auxiliar para que veamos cómo va aumentando en uno. Después ponemos otro ciclofor que es el encargado de imprimir lo que está almacenado en nuestro ciclofor. Nuestro ciclofor anterior que es este. Es el que se encarga de llenar nuestro arreglo. Y este ciclofor es el que se encarga de imprimir. Después ponemos un saldo de línea para que no esté todo junto y esté separado por renglones. Ahora vamos a nuestro ciclo de Y. El ciclo de Y es el encargado de generar todos los arreglos y llenarlos automáticamente. En nuestro ciclo de Y se va a ejecutar hasta que se cumpla la condición que le ponemos acá abajo. Lo que quiere decir es auxiliar es distinto que 5 y se ejecuta. Bueno, el signo de admiración, el signo igual, quiere decir distinto que. Entonces, ejemplo, auxiliar vale 0. ¿Es distinto que 5? Si es distinto y se ejecuta lo que está dentro de nuestro ciclo de Y. O sea, nos va a ejecutar estos dos for. Y va a aumentar en 1. Cada vez que se repita o haga una iteración en nuestro ciclo de Y, auxiliar va a aumentar en 1. Le va a sumar 1. Entonces ya no vale 0, vale 1. Auxiliar vale 1. Es distinto que 5. Si es ejecuta. Y aumenta en 1. Entonces ya no vale 1, si no vale 2. Auxiliar vale 2. Es distinto que 5. Si es ejecuta. Y así sucesivamente es como se va a repetir las veces el ciclo de Y. O sea, las veces que va a hacer. Va a hacer o va a hacer este. Se va a repetir nuestro ciclo de Y. Es lo que ponemos aquí. Ya se va a detener hasta que auxiliar valga 5. O sea, auxiliar vale 5. ¿Es distinto que 5? No. Entonces lo que hace es. Se detiene el programa y ya deja de generar. O más bien crear arreglos y llenarlos automáticamente. Y hasta ahí se detiene nuestro ciclo de Y. Así que vamos a ejecutar para que me entiendan. Como ven se generó 5 arreglos con diferentes números en cada uno de ellos. Y aquí. Bueno, aquí esta parte donde dice arreglo 1. Es esta parte del sistema. Que mandamos a imprimir al arreglo. Y aumentamos en 1. Y a auxiliar es el número. Y ves como va aumentando. Vale a 1. Después valió 2. Después 3, 4. Hasta que llega 5 y se detiene el programa. Y bueno. Si ustedes que lo que quieren es llenar más de 5 arreglos. Lo que tienen que hacer solamente es aquí. Cambiar el número y ponerle. Supongamos que queremos hacer 10 arreglos. Aquí le cambiamos. En vez de 5 le ponemos 10. Ejecutamos. Y se generarán 10 arreglos distintos. Con diferentes números en cada uno de ellos. En el rango de 0 a 30. Y bueno. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Les haya servido. Suscríbete a mi canal. Recomienda mi video. Checa alguno de mis videos. A ver si alguno te interesa o te sirve. Ah, se me olvidaba. Les voy a dejar el programa en la parte de abajo del video. Se los voy a subir a un link en Mega. Para que se lo descarguen. Así que nos vemos. Hasta la próxima.